Bueno, vamos a enseñar como desesamblar una válvula de control Fischer tipo 657 de acción directa. ¿Por qué decimos de acción directa? Porque es una acción que al suministrarle aire en la parte superior, va a empujar al vaso superior y el vaso de guasí mismo empujará al tacón para poder cerrar la válvula del medio cuerpo. Lo primero que hay que hacer para desesamblar la válvula sería quitar el sándwich que une al válvula superior del actuador con el tapón de la válvula. Y hay que quitarle las dos puertas que acoplan el sándwich. Una vez quitada el sándwich, lo que prosigue sería quitar la pieza del disco indicador de carrera. La siguiente parte sería quitar las puertas del disco de tres estopas. El tres estopas es más que nada un metal, un fierro que va a empujar a los empaques para hacer sello entre el tapón y la válvula. Antes de quitar este disco, debemos de quitar las tuercas que sujetan al disco indicador para que el disco pueda salir porque si no, no sale. Ya quitamos las dos puertas del tapón. Estas son tuercas finas, de cuerda fina. Y así que al momento de quitarlas no hay que forzarlas ni dañarlas porque podemos averiar las cuerdas del tapón y tendríamos que conseguir un tapón nuevo. Entonces lo que prosigue sería quitar esta placa, este disco que sujeta al prensa. El prensa es un fierro, un metal que está aquí. Ya quitando estas piezas conseguimos agitar a desensamblar el actuador del medio cuerpo. Lo siguiente es quitar el anillo o tuerca sujetadora del actuador bonete. ¿Cómo quitamos esta tuerca? No tenemos llave en sí para quitar estas tuercas. A veces cuando ya está bien enroscada y bien amarrada, lo que podemos hacer con un desarmador o con un cincel. En este caso nosotros ya lo tenemos flojo, pero con un cincel hay que darle de esta forma sin maltratar las pestañitas del actuador. Le damos vuelta, lo tiramos y sale. Una vez que salga, vamos, ya está desensamblada aquí, se sujeta del medio cuerpo al actuador y proseguimos a quitarla. Le voy a pedir a mi compañero Rodolfo que me ayude con la válvula hacia arriba. De hecho ya está suelta y nada más hacia arriba. Una vez que quitamos, desmontamos el actuador con el medio cuerpo, lo que nos queda es la parte del medio cuerpo con el bonete. Ya salió automáticamente la tuerca que sujeta al actuador. Quitamos lo que es el trence, una mallita para que no se averigue el trence de este lado. Una vez que tenemos ya la parte superior que es el actuador fuera, vamos a quitar las tuercas que unen al bonete con el medio cuerpo. Somos tan fuertes que con una mano, sin necesidad de llave podemos quitarla. Lo que prosigue sería quitar el bonete con mucho cuidado para no dañar el tapón o el asiento interior. Como aquí no podemos sacarlo porque está muy duro, está presionado, con un desarmador plano, grande, hacer palanca entre el medio cuerpo y el bonete. Solito va a abrirse. Como ven ya se abrumó. Con mucho cuidado y precaución retirar el bonete. Ya que este puede salir con el tapón, como está amarrado con los empaques y podemos dañar el tapón. Ya sacamos el bonete. Ya sacamos el bonete, que tenemos un empaque aquí que ya está todo roto, que hay que cambiarlo. Y los empaques internos. Una vez que tenemos desensamblado el bonete con el medio cuerpo, proseguimos a quitar lo que es la parte interna, que sería la punta de la canasta de la válvula. O también podemos jalar con mucho cuidado del tapón hacia arriba y sale lo que es nuestra canasta y nuestra punta del sello de canasta. Ya quitando esto, tenemos la punta, tenemos el tapón con la canasta, con mucho cuidado de igual manera vamos a posicionar la canasta en la mesa, agarrarlo con las manos y jalar. Ya tenemos fuera nuestro tapón con su empaque para que haga sello con la canasta y ya no haya fuga. Y nuestra canasta que tipo es de igual porcentaje. Tenemos que hay diferentes tipos de canasta, que es apertura lineal, apertura rápida, igual porcentaje, cavitrol y wishpet trim. Bueno, hay que fijarse como sacamos la canasta porque algunos se equivocan y pueden, depende del tipo de canasta pueden voltearla y pueden postañarla así mismo la pieza. Nos falta lo último de que tiene el medio cuerpo, lo que sería el asiento de la canasta. Este asiento hace un sello con la canasta para que no pase el club. Tenemos una parte que es más gruesa y una parte más delgada. En esta parte ya sabemos que no va a entrar la canasta, no va a sentar y tiene su parte delgada. Bueno, ya desensamblamos toda la válvula. ¿Qué nos queda por desensamblar? Nos queda lo que es el bonete y el actuador completo. Procedimos a desensamblar el bonete. ¿Qué nos queda dentro? Nos quedan las puntas. Las puntas y con ellos vamos a requerir algo que sujete y extraiga las puntas. Por ejemplo, un desarmador. Con mucho cuidado para no dañar las puntas. Cada vez que se le va a mantenimiento una válvula, las puntas deben de cambiarse. ¿Por qué? Porque como ya están comprimidas, suelen dañarse. Así que es conveniente quitarlas, retirarlas y cambiarlas. En este caso Fischer trae un juego de empaquetaduras de teflon. Pero ya empacadas, al momento de hacer su mantenimiento, existen unos tipos de cordones de diferentes tipos de material. Que sería de teflon, de grafito, de grafito con arma de acero. Aquí hay que echar un ojo como van los empaques que vienen de fábrica. Son cinco juegos de empaque. Tenemos el primer empaque que es plano. Y con una ranura hacia abajo, donde van los tres siguientes empaques. El último empaque es plano de abajo. Ese sabemos que es el último que va con una arandela, como tipo asiento. ¿Qué traemos más? El bonete trae un resorte, que ahorita les puedo decir que el resorte puede servir para presionar más las puntas y que haga mejor sello. ¿No? O no sé qué opinan. Esto es lo que trae todo el bonete. Hay diferentes tipos de bonetes para diferentes tipos de procesos. Ya tenemos el medio cuerpo, el bonete desensablado. Lo que consigue es desensablar el actuador. El actuador hay que tener mucho cuidado porque tenemos un resorte interno que está presionado para el ajuste de carrera de banco. Entonces, para quitarle esa tensión, porque si nosotros le quitamos la parte superior, va a salir hacia arriba, por la presión del resorte va a empujar a la tapa superior y nos puede dar un golpe tremendo y puede accidentarse. Lo que prosigue es quitarle la tensión al resorte. ¿Cómo le quitamos la tensión? Con esta tuerca de ajuste de resorte o de ajuste de carrera de banco. Girándolo hacia el lado izquierdo, hacia afuera, a la amanecida del reloj. Claro que aquí lo quité con la mano, pero tiene que ser con una llave de la medida deseada. Ya quitamos la tuerca de ajuste de banco. Lo que prosigue, ya le quitamos la tensión al resorte. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el ángulo superior lo podemos manipular como deseamos y esto quiere decir que el resorte o la tensión interna ya no existe. El siguiente paso es retirar la tapa superior del actuador. Retiramos, quitándole todas las tornillos con sus referentes tuercas. Ahí que me ayude Rodolfo. Y... Estamos quitando los tornillos. Obviamente no están apretados porque pues... Es para... Para hacerlo a Youtube. Para hacerlo a Youtube. Bueno. Quitándole ya las... ¿Cuántas tuercas trae? Uno... Tres... Seis... Nueve... Doce. 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 Con mucho cuidado para no dañar lo que es el actuador. Ya que en las válvulas que están instaladas en campo, ya los actuadores ya son viejos y probablemente están tostados. Con mucho cuidado le puedes meter un desarmador para levantar la tapa. En este caso como es nueva la válvula, la podemos quitar con la mano. Con mucho cuidado retiramos la tapa porque pesa y la posicionamos en un lugar seguro. ¿Qué nos queda? Nos queda la parte que es el actuador. No, el... El diafragma. ¿Este diafragma cuál es su función? Como le metemos aire por arriba, no tiene que haber ni un poro en el diafragma para que el diafragma empuje y empuje un plato que tiene el válvula superior. Vamos a retirar el diafragma con mucho cuidado. Y tenemos lo que es el diafragma. Y nos dice que es la media treinta marca Fischer. Lo que prosigue es retirar lo que sería el válvula superior y el plato del lactador. Este es un plato que se hormo para que el diafragma lo empuje y empuje el válvula. Se puede desenroscar teniendo una tuerca hexagonal en la parte superior. Aquí tenemos lo que es el resorte. Lo que es un resorte grande que puede causar pues mucha tensión. ¿Qué sigue adentro? El asiento del resorte. Y son seis tuercas, seis tornillos que unen lo que es el plato inferior con el yugo. Pues esto es todo lo que tiene la válvula de control Fischer tipo 657 de acción directa. Lo ultimo que sería quitar la placa indicadora. Pero pues ya es opcional porque al final le van a poner su carrera y la van a poner manipular como quieran. Pues esto es todo. Gracias y le agradezco también al compañero. Y eso es todo.